Como nube en el desierto, como fuego por la noche Tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios Una tierra prometiste, iluminas los senderos Contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí Desde el cielo nos enviaste, la promesa que da vida Alimento que nos sacia, esta hambre hice de ti Es la fuente de la gracia, es Jesús e Eucaristía Entregado por nosotros, como una ofrenda de amor Inclinándote escuchaste, nuestras voces suplicantes Y por compasión nos diste, a tu hijo en la cruz A tu hijo en la cruz, a tu hijo en la cruz Desde el cielo nos enviaste, la promesa que da vida Alimento que nos sacia, esta hambre hice de ti Es la fuente de la gracia, es Jesús e Eucaristía Entregado por nosotros, como una ofrenda de amor Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros, ten piedad Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros, ten piedad Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros, ten piedad Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros, ten piedad Desde el cielo nos enviaste, la promesa que da vida Alimento que nos sacia, esta hambre hice de ti Es la fuente de la gracia, es Jesús e Eucaristía Entregado por nosotros, como una ofrenda de amor Como ofrenda de amor Como ofrenda de amor Como ofrenda de amor Gracias por ver el video Esta es para contarles que se recuerda cada día de Semana Santa Bien, comencemos con el Domingo de Ramos En este día recordamos aquella ocasión en la que Jesús, montando un burrito, entra a Jerusalén y es recibido por muchas personas con palmas y ramos en las manos, que gritaban alegremente Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en las alturas Lunes Santo En este día recordamos cuando María, la hermana de Marta y Lázaro, unge o echa un perfume muy costoso a los pies de Jesús durante una cena Marte Santo En este día se recuerda aquella ocasión en la que Jesús anuncia cuál de los discípulos lo traicionaría Asimismo, también recordamos a Pedro, quien le asegura a Jesús que lo seguiría hasta la muerte Pero este le responde Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces Miércoles Santo En este día recordamos cuando Judas va donde los sumos sacerdotes para traicionar y entregar a Jesús, su maestro, por 30 monedas de plata Jueves Santo En este día se recuerdan varios hechos importantísimos En primer lugar recordamos la última cena, en la que Jesús entrega el pan y vino como su cuerpo y su sangre Esto ahora lo conocemos como Eucaristía Además, se recuerda el lavado de los pies, cuando Jesús con mucha humildad lava los pies de todos sus discípulos También, lamentablemente, recordamos la traición de Judas con un beso Y por último, a Pedro negando tres veces a Jesús Viernes Santo Este es uno de los días más importantes de la Semana Santa Aquí recordamos cuando azotan fuertemente a Jesús Cuando lo condenan a muerte El camino hacia el Calvario Y por último, su fallecimiento Sábado Santo Este es un día de mucha oración y reflexión Aquí recordamos cuando Jesús desciende a los infiernos Para rescatar aquellas almas buenas que se encontraban en ese lugar Domingo de Resurrección Este es el día más hermoso e importante de la Semana Santa Aquí recordamos y celebramos que Jesús vence a la muerte y resucita Liberándonos así del pecado Es un día de mucha alegría Y bueno, hoy no habrá trivia de Catholic Kids Pero sí pregunta bonus Dinos, ¿Cuál es el día de la Semana Santa que más te llamó la atención? Déjalo en los comentarios Y bien, eso fue todo por el video Esperamos que les haya gustado No olviden darle like y suscribirse Hasta la próxima y que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, estimados catequistas, niños y padres de familia que nos acompañan Hoy es un día de fiesta, de alegría Porque comenzamos esta aventura de catequesis Una nueva forma de conocer a Jesús De escuchar sus historias y ser sus amigos Hoy estamos listos para descubrir la alegría que es vivir y la fe en comunidad Damos la cordial bienvenida a Eyman Medina Quien nos ayudará con la oración inicial Bienvenida Vamos a, espérate un ratito que Eyman no, todavía no se conecte De todos modos, vamos a pedirle al Señor Que Él sea quien en esta tarde Nos ilumine todos los días santos que vamos a tener Que sea Dios quien en su amor y bajo el Espíritu Santo Nos permita cada día que vamos caminando y vamos avanzando en este peregrinar Descubrir el misterio de Jesús Descubrir a Jesús Descubrir el misterio en la cruz Descubrir el misterio en la resurrección Descubrir que somos hijos de Dios Y que debemos de avanzar y caminar en el amor Haciendo el bien Haciendo obras para el prójimo Tener amor propio Tanto cuando uno es joven Tanto cuando uno es adulto Tener amor propio para uno y para la familia Y para el prójimo y todos los que nos rodean Pues que el Señor sea quien nos acompañe Cómo no acordarnos de las personas que han fallecido Que a través de la enfermedad esta que estamos viviendo A muchos familiares hemos perdido Muchos están enfermos De todos modos pedimos al Señor Que siempre nos ayude y nos cuide como hijos que somos Que bajo la intersección También de nuestra Madre María También podamos seguir siempre adelante Y que la luz del Espíritu Santo Sea quien nos conduzca A los lugares más hermosos de la vida Junto a Dios Padre Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén A nuestra Madre Esa Madre tan amorosa Madre de Jesús Y Madre nuestra También le vamos a decir a ella Que se acuerde de nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que este compartir que vamos a tener En la gracia de Dios Padre Siempre sea en nombre de Él Y bajo su amparo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Continuamos Sebastián Muchas gracias por la oración Recordemos que Dios no quiere forzar a nadie Si no solamente propone Invita y aconseja Inmediatamente damos inicio a este espacio manual En el cual nos prepararemos Nos prepararemos para la Semana Santa Que inicia con el Domingo de Ramos Por eso el día de hoy Nuestra compañera nos trae una idea genial Y súper fácil de un ramito Hecho con materiales Que de seguro tenemos en casa Así que sin más que decir Pongamos manos a la obra Muchas gracias Santiago Estoy muy feliz hoy por estar aquí Con ustedes Hoy les voy a enseñar Como podemos hacer un ramito de ramos Con materiales que seguramente Todos tenemos en nuestros hogares Los materiales que vamos a necesitar Son una cartulina De preferencia verde Pero si tenemos de otro color No hay ningún problema También vamos a necesitar También vamos a necesitar Tijera Goma o silicón También vamos a necesitar Una ramita de cualquier plantita Que tengamos en casa Y una lana o piolita Que tengamos en casa No importa el color Lo primero que vamos a hacer Con nuestra cartulina Va a ser doblarla En forma de abanico Pero antes de empezar Quiero dar unas recomendaciones Que van a ser Que si hay algún familiar O conocido cerca Pidamos por favor ayuda Si somos muy pequeños Tengamos mucho cuidado Con las tijeras Y en caso que utilicemos Silicón caliente Tengamos mucho cuidado De no quemarnos Y si utilizamos Silicón frío Cerrarlo muy bien Para que no se nos seque Ahora sí Empezando con nuestro ramito Vamos a doblar La cartulina En forma de abanico Así como estamos viendo En cámara Una vez que ya esté doblado Con las tijeras Vamos a cortar La línea Sin llegar Sin cortar toda la línea Solo hasta la mitad Con mucho cuidado De no cortarlo Como podemos observar Solo hasta la mitad Muy bien Compañera Milena Ese paso que acaba de hacer Lo puede explicar otra vez Para que así Los niños más pequeñitos También lo puedan hacer Porque hay niños chiquitos Y son un poquito más Despacitos ¿No? Les vuelves a explicar Esa partecita de doblar Y cortar ¿Ya? Ok La cartulina En este caso ya la corté Pero tenemos que doblarla En forma de abanico Una vez que ya la tengamos Dobladita Estas líneas Con ayuda de la tijera Que hay que tener mucho cuidado Vamos a cortar Pero no todo Sino solo hasta la mitad Sin llegar hasta la punta Con mucho cuidado Y una vez que ya la tengamos Así como estamos viendo Con el extremo Que no cortamos Y con ayuda de la goma Vamos a pegar De esta manera Muy bien Hasta que la compañera Milena Este Este Realizando La pegada De la cartulina Vamos a ver A los compañeros Que nos acompañan Por Facebook Tenemos a Andrea Neira Chamba Presente Dice Muy bien ¿Cómo estás? Saludo a Yvilla Tenemos también A Merchan James Sañay Tenemos también A nuestra tía Que nos está viendo De pantalla Mari ¿Cómo estás? Saludos Y todos saludos A todos los padres de familia Suri Mora Saludo Justi Suri Mora ¿Cómo te ha ido? También tenemos A Merchan Saludos A Vanessa Vega Cristina Vega Vanessa Valiente También tenemos A Jeremy Tapia También tenemos A Coronel La mamá del niño Coronel Alicia Arias También tenemos A Paula Guarnizo Tenemos también Que nos acompaña Y un saludo A Margarita Chávez También tenemos A la niña Mía Valentina Vélez Que también Nos acompaña Hoy También tenemos A Juanita Parrales A Aitana Chamba ¿Cómo están? A Yaqueline Granda Mamá de los niños Granda También tenemos A En este caso A Santiago Quien nos acompaña También A Joana Alvarado Bien Nos ayudas Explicando Melena Esa Lo de la pegada Del print La pegadita Para que Vayamos viendo Cómo va quedando Ya Ok Como ya les había comentado Una vez que ya tenemos La cartulina Cortada Con el extremo Que no cortamos Vamos a ir pegando Con ayuda de la goma O silicón Vamos a ir uniendo Esta parte Con el fin De que nos quede Así como estamos Viendo en pantalla Con estos Lenguetitos Una vez que ya tengamos Así Con estas tiritas Vamos a irlas pegando En la parte De abajo Que nos quede De esta manera Melena Puedes alzar Un poquito La cámara Para que se te vea A ti Ya que ahí Ya puedes alzar Un poquito Ya más arribita La cartulina Eso Bueno Vamos a ir pegando Recordemos que si estamos Utilizando Sílico Debemos de taparla Adecuadamente Para que no se nos seque Y siempre con ayuda De nuestros papitos Tenemos también Que nos acompañan Por el Facebook También estamos con A ver Vamos viéndonos Ya vemos más personas Ahora Estamos con Yuli Matuti Tai Luca A Silvia Jiménez Con el niño Gein Valdivieso Saludos También se encuentra Eduardito Eras Parece que La avena polaca Está por aquí Está también Tai Lucas Tai Lucas Saludos ¿Cómo estás? También tenemos A Mercy Fanny Terreros Que nos Saluda Un saludo A los niños También ¿Cómo están? Bienvenidos Tenemos A Cruz Chaimán Con Helen Estrada Kenny Estrada Tenemos A Jimena Y Francisco Cáceres Tenemos A Menly Robles Que también Nos acompaña En esta tarde Jacqueline Granda Si puede repetir La partecita La partecita De lo que La van pegando Y le van Haciendo Alrededor Dice Ya Ya vamos A repetir Esa partecita Saludos A Santiago Reategui Muy bien La cartulina Como van Observando Tienen Que ir Pegando Una Por una Hacia Los lados Como si fuera Un abanico Y la van Pegando Hacia Los lados Cogen Cogen Una Tira Y la Pegan De un Lado Luego La Otra Del Otro Lado Y así Sustantivamente Hasta ir Quedando Una flor Como Florcita ¿No? Como lo está Haciendo Milena Milena Explícales Ahí Ok Como podemos Observar Cogemos Una de Estas Tiritas Y Le Embarramos De Gomita Y Luego Le Vamos Encajando Así Que Nos Quede Como Dijo Don Alex En forma De Florcita Y así Le Vamos Dando Forma Hasta Que Nos Quede Algo Parecido A Un Ramito Quiero Que Que Vayan Observando Cómo Va Quedando Muy bien Muy bien Vamos Vamos Viendo Los compañeros Que Se nos Han Unido Ahorita Estamos Con Ezequiel Eras También Estamos Con Erika Vera Saludos A Marco Freg Cómo Estás Saludos Cómo Les ha Ido También Que Nos Está Viendo A través De Facebook Un Saludo Especial ¿No? Bueno ¿Cómo Vamos Milena? Estamos Por Terminar Para Ir A ver El Video Entonces Sí Ya Listo Sebastián Nos hace la apertura Para el video Qué maravilloso Es crear Cosas Nuevas Más Aún Cuando Es Para Nuestro Querido Jesús La Semana Santa Comienza Oficialmente Con La Celebración Del Domingo De Ramos ¿Quieres Ver Por Qué Los Católicos Los Celebramos? Acompáñame A ver Este En Tretenido Video ¿Quieres ¡Hey! Si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Hola amigos, Catolic Kids está de vuelta y hoy te hablaremos de ¿Qué es Domingo de Ramos? Primero, hay que saber que con este acontecimiento terminamos la cuaresma y damos inicio a la Semana Santa. ¿Y qué recordamos este día? Te lo cuento. Este día recordamos un hecho muy importante en la vida de Jesús. Él entró a Jerusalén montado sobre un burrito y fue aclamado como rey por sus seguidores, quienes extendieron mantos, ramas de olivo y de palma mientras entraba. Ellos gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas. ¿Ya vas entendiendo por qué se llama Domingo de Ramos? Porque la gente lo recibió con Ramos. Por eso el Domingo de Ramos muchas personas salen a las calles en procesión con palmas, recordando lo que vivió Jesús ese día. Y así como esa gente que lo proclamaba, también nosotros gritar, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en las alturas. También es costumbre que las personas tengan en sus casas los Ramos benditos. Muchos hacen cruces con las palmas y las ponen detrás de la puerta, sobre el crucifijo, en las imágenes sagradas o cuadros religiosos. Y bien, ahora vamos con la trivia de Catolic Kids. Pregunta número 1. ¿Qué recordamos el Domingo de Ramos? A. La pasión de Jesús. B. La entrada de Jesús a Jerusalén. O C. La última cena. Muy bien, la respuesta es la B. Este Domingo de Ramos recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén. Pregunta número 2. ¿Sobre qué animal Jesús entró a Jerusalén? A. Sobre un caballo. B. Sobre una yegua. O C. Sobre un burrito. Excelente, la respuesta es la C. Jesús entró a Jerusalén sobre un burrito. Pregunta número 3. ¿Qué gritaban los seguidores de Jesús? A. Osan en las alturas. B. Bendito el que viene en nombre del Señor. O C. Aide. ¡Claro que sí! Los seguidores de Jesús gritaban. O. San en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahora vamos con la pregunta bonus. ¿Qué harás tú con tu familia este Domingo de Ramos? Déjalo en los comentarios. Y bien, eso fue todo por el video del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, no olvides de darle tu gran like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Ahora sí que hemos visto el video, recordemos que la Iglesia Católica recuerda enterar a triunfar a Jesús a Jerusalén. En medio de una multitud que lo que amó con el Mesías. Y lo recibió con palmas y ramos de oído. Muy bien, continuemos. ¿Cómo vamos, Mirna, con nuestro ramito? Muy bien. Una vez, continuando, una vez que ya tenemos así nuestro ramito, con las otras hojitas que nos quedan acá y con ayuda de la tijera, vamos dándole forma. Para que se vaya virando y dando forma como de un ramito. De esta manera. De esta forma. Y así mismo del siguiente lado. Y nos iría quedando así el ramito. Una vez que ya lo tengamos así, con ayuda de nuestra lana, le vamos a hacer un nudito. Y con nuestra plantita, o una hojita, lo vamos pegando. Para así ya dándole forma a nuestro ramito. Vamos pegando. ¿Qué lindo nos está quedando, Mirna, en nuestro ramito? Muchas gracias, Santiago. Sí, espero que todos en casa también estén realizando esta actividad y que les esté gustando. Una vez que ya le hayamos hecho un nudito, para asegurar nuestro ramito, así nos debería quedar. Muy bien. Vamos a ver quiénes, vamos a ver en este momento quiénes se encuentran en línea. En este caso, sí, estamos con compañera Fabiana Anzuategui, Muñoz, presente. Estamos con Macofre, Milagros Espinosa, Henry. Un saludo especial. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Tenemos a Cruz Chamaidán. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dicen excelente, Milena. Un saludo a Milena. Un saludo, dicen Milena, por aquí. Muy bien. Ok. Entonces, ¿con eso ya está o hay algo más, Milena? No, ya nos quedaría nuestro ramito listo para ponerlo en la puerta o donde nosotros queramos. Espero que les haya gustado mucho esta actividad y que la puedan realizar en sus casitas. Muy bien, ahorita vamos a ver un video chiquito resumiendo todos los pasos que hemos realizado para que así entonces los que llegaron tarde puedan también poder hacer la actividad. Vamos a ver. Gracias. 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 Día Virgen del Cisneo en la página Semana Santa 2021. Bueno, hemos llegado al final de este lindo encuentro y nos despediremos con una linda oración. dice, nos devolvamos con una gracia de Dios en la palabra. Es que nos volvamos con una oración en la grasa de Dios. Y nos dedicamos con una oración en la gracia de Dios. Y nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga, y nos bendiga. de modo que crezcan sabiduría y gracias ante los ojos de Dios. Señor Jesús, también quiero pedirte por la familia. Te pido tu bendición para cada uno de nosotros. Protégenos de toda tentación y de todo mal. Danos la disponibilidad para proteger tu amor y consejo. Si soy esposo, dame la capacidad para amar y respetar a mi esposa y a mis hijos. Si soy esposa, dame la comprensión y dedicación para apoyar a mi esposo y a mis hijos. Si soy hijo, dame la capacidad de valorar el esfuerzo de mis padres y escuchar sus consejos. Pero sobre todo, Señor Jesús, ayúdanos a crecer en la oración y felicidad a tu amor. Como he visto, la Virgen María, tu madre y madre nuestra. Amén. Muy bien. De mi parte, le doy muchas gracias a Sebastián Cuenca, quien nos ha acompañado hoy como el presentador de este encuentro y qué bueno que lo han hecho. También a Milena, quien hoy también nos acompaña, quien nos ha ayudado con el tiempo para poder hacer esta manualidad, en especial para todos los niños y todos los jóvenes de la catequesis, ¿no? Para aprender algo nuevo, ¿no? Cada día los seres humanos estamos para aprender y hacer cosas nuevas, sería muy bueno, ¿no? Hoy este tiempo que estamos, que no podemos salir, no podemos acompañar de repente a una ir a un templo, pero podemos nosotros demostrar lo católicos que somos y en especial mañana, que es domingo de ramos, pues ponernos la camiseta de católicos y demostrar al mundo, pues, que estamos la iglesia de Jesús, así como Jesús está vivo, la iglesia de Jesús continúa más viva que nunca, ¿no? Con ese ánimo, con ese empuje de seguir adelante y aún en los tropiezos y aún en la oscuridad, que a veces el mundo se torna, estamos adelante, caminando hacia la luz de Jesús, hacia la luz del amor de Dios. Entonces, de mi parte, les agradezco muchachos a ustedes y a otros niños que nos ven, que si quieren unirse a también ayudar, a colaborar en este tipo de encuentro con niños como lo hemos hecho hoy, simplemente se comunican conmigo a mi número para que podamos conversar y podemos también hacer encuentros, así como hemos hecho hoy, ¿no? También que lo han hecho los chicos, me da mucho gusto que la iniciativa de sus palabras y todo ha sido propio de ustedes y qué bueno que nos hayan acompañado hoy. Gracias, Milena, por haber ayudado y haber hecho este encuentro tan bonito de esa manualidad, ¿no? Yo como les dije al principio, no soy tan bueno en eso de la manualidad, pero viendo ya uno ya va aprendiendo, ¿no, Milena? Bien. Bien. Entonces, vamos a dar paso a Milena, quien se va a despedir, ¿no? De todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho esta manualidad y que la pongan en práctica en su casa, que lo hayan disfrutado y no olviden la recomendación. Hasta un próximo encuentro, que tengan linda tarde. Gracias, Milena. También a Sebastián. Gracias, Sebastián, por acompañarnos. Que tengan una linda tarde. Gracias por acompañarnos, amiguitos. Muchas gracias. Y recordales, como anuncios, antes de irnos, como anuncios, mañana en la tarde, y así mismo nos conectaremos a la tardecita del domingo para lo que son los encuentros para niños y el encuentro para jóvenes que vamos a tener mañana domingo tarde. En la mañana, 10 de la mañana, estaremos transmitiendo por este mismo enlace, por el mismo link que se mandó o estamos viendo este encuentro. Entonces, participamos de la Santa Eucaristía a las 10 de la mañana. Los que desean ir de forma presencial en la Catedral de Machala, la misa para domingo de Ramos habrá a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, y a las 7 de la noche, de forma presencial, ¿no? Ya saben, llevar mascarilla, alcohol, seguir las recomendaciones dentro del templo, y esos son los horarios, ¿no? en la Catedral de Machala. Repito los horarios, ¿no? A las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, y a las 7 de la noche. Esos son los horarios que podemos avanzar e ir a la iglesia, a la Catedral de Machala, a la misa de domingo de Ramos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ha estado el encuentro muy bueno, chicos. Yo les agradezco infinitamente a ustedes, y a todo lo que nos han visto, a todo lo que nos ha acompañado hoy en esta catequesis, les agradecemos infinitamente. Cuídense, nos vemos en un próximo encuentro, que de aquí hay otra manualidad por el miércoles, por ahí más o menos, ya estaremos avisando en un grupo de WhatsApp, donde vamos a trabajar también una otra manualidad muy bonita también. Pasen bien, gracias a todos. Chao.